Para que lo sientas, esto es fruto, los brumas, brumas Un, dos, un, dos, un, dos, tres, ritmo Es la historia de un apache que en la lucha no murió Las milonas lo buscaban por secuerte y valentón Muchas lunas ya pasaron y su pueblo ya murió Y este apache fue el guerrero que en la historia se enteró Y vamos saltando todos al final de los tambores Junto a su grupo, los brumas Y vamos saltando todos al final de los tambores La crianza es el baile de la paña Si es que suenan los tambores Son señales del tritón Flote en una baile alegre Y en la pache de emisión Solo busca una niña De ojos bellos como el sol Muchas lunas ya pasaron y su pueblo ya murió Y este apache fue el guerrero que en la historia se enteró Muchas lunas ya pasaron y su pueblo ya murió Y este apache fue el guerrero que en la historia se enteró Flote en una baile alegre Y en la pache de emisión Solo busca una niña De ojos bellos como el sol Flote en una baile alegre Y en la pache de emisión Solo busca una niña De ojos bellos como el sol Flote en una baile alegre Y en la pache de emisión ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!